Aún pienso demasiado en ello Lanzo tus monedas al viento Los marineros del puerto Se preguntan dónde estás Dónde está la que se llevó la sal Tengo atravesándome los dedos Tu adiós y el equipaje deshecho Sigo llevando flores Donde hicimos el amor Aquel rincón Donde nada se acabó Los marineros del puerto Se preguntan dónde estás Y desde entonces Gritan, gritan, gritan Tu nombre a voces Gritan, gritan, gritan Los marineros del puerto Los marineros del puerto Me preguntan dónde estás Y desde entonces Todos me gritan Todos me gritan, gritan, gritan Tu nombre a voces Gritan, gritan, gritan Tu nombre a voces Tu nombre a voces Tu nombre a voces Tu nombre a voces Tengo la voz